Vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar, el tren va muy despacio, hay mucho tiempo para llegar. La gente duerme en el vagón, mientras por las ventanas muy débilmente se cuela el sol. Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar, entre mi gente encontraré la felicidad. Casi dormido puedo mirar las cosas que a lo lejos ya para siempre me retendrán. Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar, entre mi gente encontraré la felicidad. Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar, entre mi gente encontraré la felicidad. Ven a encontraré la felicidad.